La idea de implantar fábricas de mantenimiento de carros de combate en Polonia, que era una de las medidas estrellas para reparar esos Leopard que están cayendo en combate, esos que están siendo destruidos por el ejército ruso, ya corre el peligro de frustrarse antes de ponerse en marcha porque la compañía alemana Rain Metal, que es no la que realiza todos los Leopard, sino la responsable de la torre de tiro, esta empresa está participada por fondos de inversión de Estados Unidos también, que no se suele decir, está viendo cómo la compañía estatal polaca, PGZ, quiere aprovechar que el coste lo abone el gobierno alemán para pedir cantidad de dinero desorbitadas. Entonces, según han denunciado fuentes de estas empresas, el armero polaco está pidiendo 100.000 euros por realizar el diagnóstico inicial de cada carro de combate. Esto en Alemania cuesta 12.000 euros. Hacer en Alemania cuesta 12.000 euros. Normalmente, cuando uno se lleva producción a otro país, sobre todo si está en el este de Europa, es para reducir costes, no para que te cobren nueve veces más. Estamos hablando de un sobrecoste de casi nueve veces. Y, además, resulta que la compañía polaca dice que no ofrece ninguna garantía por las reparaciones. Lo cual, claro, ha levantado ampollas a los fabricantes alemanes, que ya desde hace tiempo ven cómo en las negociaciones con los polacos se encuentran una soberbia que solo se comprende teniendo en cuenta el papel de ambos países en la actualidad. Con una Alemania que está de rodillas, sin soberanía ninguna, le han destruido el Nord Stream en sus narices y, encima, nadie ha dicho nada ahí. Una economía en recesión, ahogada por esa ruptura de su alianza energética con Moscú. Y, en cambio, una Polonia que hace un año y medio era el patito feo de la Unión Europea y ahora, gracias al amigo americano, parece tener más poder que nunca. Veremos cómo acaba esto, porque el pueblo alemán no tardará en darse cuenta de que le están engañando. Ahora, con los ajustes fiscales anunciados por el gobierno de Solt, habrá debate. Y, sobre todo, habrá debate por el tema de las comisiones, los sobornos que suceden en los departamentos de defensa. Ursula von der Leyen, la Comisión Europea, salió del Ministerio de Defensa alemán por un escándalo de contratos. En España, los contratos que se están dando para el mantenimiento de Leopard también están bajo sospecha y, aunque nadie quiere meter la nariz ahí, fuentes militares a mí me indican que hay oficiales ucranianos que vienen aquí a por el sobre de una manera bastante recurrente. Y los alemanes están dando cuenta también de que esto es así. Lo que pasa es que no lo pueden denunciar públicamente. Toda la información que te he dado yo ahora parece en prensa alemana, pero, claro, esto no suele ser publicado en medios españoles y, mucho menos, en medios estadounidenses, Eva. Pues muchísimas gracias. Importante e intenso lo que está sucediendo, como siempre. Ha sido un verdadero placer, Lorenzo Ramírez, periodista económico. Gracias, feliz jornada, feliz trabajo. Igualmente, un abrazo, Eva.